Hola muy buenas a todos, bienvenidos a ganar de aquí el Splay, bienvenidos a este nuevo capítulo de este Eweweithin Bueno chicos, después del capítulo anterior, que la verdad que, bueno, conseguimos varias cositas Una de ellas, acuérdense de hablar con O'Neill, vale, este miembro de búsqueda que teníamos Que teníamos aquí Bueno, acuérdense que O'Neill había dado varias misiones, misión principal, misiones también donde buscar armas Que por cierto, hemos conseguido en el capítulo anterior, habíamos conseguido la balleta, aparte más de los virotes Que bueno, en el capítulo anterior también vimos que achicharramos un par de zombies de estos Que por cierto, los zombies, a vueltas lo que reparten y a vueltas la vida que nos quitan, vale Así que tenemos que conseguir bastantes recursos para poder, bueno, para poder subsistir en estas calles Porque la verdad que, bueno, ya vimos en el capítulo anterior como de un golpe te quitan mucha vida, vale Aprendimos el tema del espejo, que volvemos atrás al tema del refugio Con el tema de las habilidades de nuestro protagonista Sebastián Castellano Bueno, podríamos armar ya cositas aquí, lo que pasa es que no teníamos muchos recursos todavía Y bueno, bueno, así que habíamos llegado a un pueblo Vale, habíamos llegado a un pueblo que habíamos mirado un poquito Como les digo, donde conseguimos las balletas, vamos a dejar a unir aquí Y también conseguimos este refugio, vale Tenemos por aquí el refugio este No, por aquí, no, por aquí De donde habíamos guardado la última vez Así que, bueno, como les digo, habíamos llegado aquí a un pueblo Y como les digo, hay que buscar mucho, bueno, pues bastante recursos Localiza la imagen de la voz de la niña, vale A ver, vamos a poner el mapa Bueno, aquí tenemos las señales libres Que le habíamos mostrado en el capítulo anterior Aquí, justamente aquí conseguimos este refugio Y aquí tenemos también otro refugio, vale Y esta es la misión principal Pero bueno, como les digo, tenemos que buscar recursos Y aquí hay un pueblo, que es donde llegamos en el capítulo anterior Y bueno, hemos visto poquito del pueblo, vale Así que, bueno, hay varias casitas por aquí En el capítulo anterior habíamos entrado en esta de aquí En esta casita de aquí Y como les digo, tenemos que subir las habilidades de Sebastián Castellano Porque, como les dije al principio Mira, aquí tenemos su especie de una iglesia Que entraremos ahora a investigar Como les dije al principio, bueno, pues los zombies estos tienen Cuando reparten, reparten Y bueno, ya han visto, tío Que nos quita un montón de vida Pues en un periquete Bueno, me hace falta Uf, 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 no está esta, tío Venga Bueno, la hecha a Marta de un tiro, colega Eso es lo que nos hace falta Nos hace falta, como digo, no tengo nada de muni... No tengo nada de... Esto que es, tío A ver si lo puedo pillar aquí Investigar, venga Ah, mira, ¿ves? Como les digo Hay muy cositas por aquí Pólvora, creo que... Que cogimos ahora Machete, recoger machete El machete mata en un tiro, tío Eh... Bueno, ¿por dónde iba? Vale, que... Tenemos que coger bastantes recursos Para poder que... Que se va a hacer Castellano Subir el tema de... De las habilidades, ¿vale? Así que bueno Vamos a dedicarnos hoy A darle un vistacito A esta zona Toda está por aquí Porque antes de seguir para arriba Porque no quiero dejarme nada aquí Eh... O nada O lo menos posible Dejarnos lo menos posible Eh... Vale En este pueblo Que... Bueno Que ya Eh... Vimos pintado a manera Desde el principio del... Mira esto Tío Me hace falta munición Sí Mucha munición No tengo nada de munición, tío Ni de... No tenemos virotes Ni... Vamos a coger Vale Venga, coger la pistola Bueno, aquí hay un camino Como les digo El pueblo este es grande, tío Grande Así que vamos a ir casita por... Casita por casa E ir investigando un poquito Toda esta zona Mira que hay una casa Vamos a entrar a esta Venga Se ha añadido a un nuevo tutorial Pulsa dos veces A abrir la punta Vale Bueno, tío Vamos a ver Que encontramos aquí Una botella ¿Esto qué es, tío? Ah, mira Pólvora Ah, no Polvo de humo Este polvo Seco produce una columna de humo Cuando se pone A las llamas Este componente Se puede usar Para fabricar objetos útiles Vale, perfecto Todo lo que sea Para fabricar Como les dije al principio Necesitamos cositas Para subir habilidades Para subir Bueno Todo lo que podamos ¿Qué es lo que quiero hacer ahora Antes de ir avanzando? Porque Si ya en este pueblo Mira, mira, mira Las piedras que no teníamos Jeringuillas Ah, qué bueno Por eso les digo, tío Que es importantísimo Mirar todo Antes de ir a la misión principal Y hoy vamos a dedicarnos a eso Antes de ir a la misión principal Pues nos vamos a dedicar A mirar un poquito Un poquito El pueblo Así conseguimos cositas Como les digo otra vez Para conseguir habilidades De Sebastián Castellano Armas Y Y un poquito de Bueno, de todo lo que podemos encontrar No le decimos no A nada Claro que sí Vale, esta está cerrada No me fío ya Ah, vale Que aquí hay una Ah, vale Ok, aquí hay una señal libre Venga, vamos a ver Para bajar ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? ¿Sabes usar un ordenador Para bajar ahí, verdad? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? No hay tiempo Voy al taller A buscar suministros Nos vemos en la oficina de turismo Cuando termines ¿La oficina de turismo? ¿Por qué? Les dije a los supervivientes Que encontré Antes que se escondiesen allí Tengo que ocuparme de ellos ahora Mientras aún son ciudadanos asustados Es más fácil matarlos Antes de que se transformen En esas cosas Bien pensado Vale, dos de veinticuatro Recuerdos visuales Vale, perfecto A ver Por aquí no hay nada Bueno, como crees nada Mira, bien Bueno, la casa no parecía muy Mira, mira, mira Mira, mira Qué importante Estas son Todas estas cositas Tío Importantísimo No tengo ninguna prisa En pasarme el juego Se los digo ¿Esto qué? Espérate Se los digo desde ya Así que Voy a pasármelo tranquilito Porque ya saben que en el primero Como les dije En el primer capítulo Vamos a ver aquí No podíamos Investigar si no era Linear Muy lineal el juego No te dejaba La exploración Que tiene este No la tenía el primero Y como les digo Este Me gusta mucho Explorar Me gusta mucho ver Y como les digo Pues vamos a Bueno, pues a explorar Todo lo que podamos Vale, aquí no hay nada Este es el ordenador Que hablaba El tipo esto Que acabamos de ver Y a ver Esto nada A ver Vale, mantener Vale, vamos a ver Este ordenador aún funciona ¿Pero qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Ahora? ¿A dónde vinimos a parar? ¿Sí? ¿Hola? Otro ordenador Venga Bueno Vamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? La verdad No tengo ni idea A ver Sedar Jave Exit J13 Bueno Ni idea Señores Ni idea Vale Bueno, vamos a ver Dónde nos han traído Aquí Vamos Que jaleo Tío De juego A ver Por aquí no hay nada Eso no lo podemos mover Ni nada Vale A abrir Vale Ponía a abrir Bien Bueno Bueno, pues vamos a investigar Esta zona Que hemos entrado a la casa Hemos visto el sotono Hemos entrado aquí Nos han llevado hasta aquí ¿Para qué? No lo sé Pero bueno Si nos han traído Por algo será Lo que sé es que sí estamos cogiendo Cositas aquí también A ver Si se puede abrir No Vale Tenemos la linterna En la encendida Perfecto Y aquí seguro que tiene que haber alguien seguro Tío Ah, mira Creo que con tres plantas Creo que podíamos hacer una vida O una geringuía de estas Algo de eso era, eh Y bueno Lo que encontramos en los refugios El tema de El tema de De la cafetera Tío Que está muy chulo Eh Nos regenera la vida, eh Bueno, yo no me fío ni de mi sombra aquí, eh Ya se los digo yo ya A ver Por aquí no me voy a pasar A ver A ver Por aquí Off 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 Cuidadito Cuidadito con esta Me acabo de pasar una cosa ahora Tío Que estaba oyendo aquí a la tipa esta Que esta tiene pinta de repartir de lo lindo Por cierto Me acuerdo de Desde Last of Fall El ruido de los chasqueadores Tío Y si escuchan un poquito Se parece mucho, eh Bueno, vamos a intentar Con paciencia Pillarla por detrás Que me da unos escalofríos Tío Como Lo oigo aquí En el casco Tan Tan exagerado Tío Que A veces tengo que bajarlo Respire Castellano Respire Castellano Bueno Bueno, la tipa va para ahí Se para Y viene para acá Y se para Así que ¿Qué pasa? Uff, Dios mío de mi vida Uff, que pinta de loca, tío Uff, que pinta de loca, tío Uff, que pinta de loca, tío Bueno, no parece que se tranquilice, a ver Bueno, se ha tranquilizado un poquito Uff, que mal rollo, tío Uff, que pinta de loca, tío Ahora Ahora Maldita Joder, me ha costado, tío Eso tenía pinta de... De dar, eh Joder, que mal rollo Tengo los pelos grisados, tío Que no saben, tío La verdad, eh A ver, la cosa me pone aquí Coger Vale Vale Madre del amor hermoso Lo que podemos encontrarnos aquí Mira, aquí tenemos cosas Venga, vamos a coger eso Tubería de metal El trozo de tubería de acero Con poco, o poco ciudad En los extremos No sirve de mucho Como, como porra Además tiene armas de fuego Este componente Esa por... Vale, para fabricar No, estoy oyendo ruidos Ahí Vale, aquí hay un hueco Madre de Dios El amor hermoso Vamos a ver Qué pasa aquí, tío Pues seguro que es otro Otro bicho de esto, tío Me cago en la hostia, colega Vamos Gel, gel Nos hace falta mucho gel, tío Para el tema de las vilas de... De Sebastián, tío Vale, vamos a ver Movidus Vale Son puertas que han trancado Movidus Y bueno Vale ¿Eso qué pasa aquí? A ver Cajas de fusibles estropeadas Puedes activar temporalmente La caja de fusibles estropeadas Si les disparas Un viruto eléctrico A un... Vale, vale Vale, vale Ya está Vale, tenemos esto por aquí Tenemos esta puerta A ver Agustar a la amplitud Agustar frecuencia Gira L y R Para ajustar la altura De las alturas De los verdes Hasta que coinc... Vale Contra A ver Si poquito a poco Lo vamos aquí Vámonos Casi Casi, eh Casi Vámonos 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? A ver, porque se me resbala algo así, tío Vamos a ver Ahí, 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 casi lo tenemos, ¿eh? Ahí Bien Uy, esto es su aquel, ¿eh? Tenemos que ir acostumbriéndonos a estas cositas Vale, es un virueto eléctrico para abrir esta puerta Vamos a abrir esta, que la tenemos abierta ¡Oh! ¡Qué bala más mal desgastada! Y aquí tenemos... Mira, aquí tenemos otro... Otro miembro de Movidus aquí, que ha caído también Bueno Vale, esto que tenemos aquí, ¿qué coño es estas cajas, tío? Vamos a ver Vale, abrir Mira, una escopeta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno la escopeta! Y esto... Ah, mira, aquí tenemos más cositas Vale, perfecto Bueno, vamos a poner aquí la escopeta A ver, ¿dónde está la escopeta? Nos la vamos a poner... Aquí Bien ¡Qué bueno! Vale, aquí no se podría abrir más nada Ah, mira, mira, qué cositas Que nos dejamos cosas Mira, balas Bien ¡Qué bueno la escopeta, tío! Porque la pistola, la verdad, que nos mata... A ver, no es que mate mucho Tenemos que subir la de nivel también Es verdad también que tenemos... Pues la pistola, porque no tiene mucho nivel Pero... Pero bueno Dejamos a otra compañera aquí No nos queda otra Vale, aquí tenemos una puerta Vale, vamos a ver Ah, que no teníamos virotes aquí eléctricos, tío No tengo virotes eléctricos, tío No No tengo virotes eléctricos, tío Para dar la puerta Qué pena, tío Pues nada, tenemos que... Quedarnos con las ganas De todas formas, ya sabemos dónde está Y vendremos aquí para ver que... Si podemos... Bueno, pues si podemos saber la que hay aquí No, es que no tengo virotes, tío No tengo virotes Eh... Ay, Dios Contra... Hay que pesotearlas, eh Porque si no... Bueno, esta tía anda salido, cole Que vaya todo confiado aquí Y vaya todo confiado Y la tipa me salió aquí Que antes no estaba Bueno Vale, antes había una especie de alguna cueva Alguna cueva O algo que teníamos por aquí No A ver Bueno, también vamos a ir despacito Me cago en la hostia, colega Espérate, espérate, espérate 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 Oh, que buena la escopeta, tío Joder, que buena la escopeta Esto es lo que decía yo Este hueco aquí Vale, pero no podemos bajar Vale Vale Vale, perfecto Ah, mira Acuérdense de la... Bueno, tío Creo que tenemos dos llaves O algo de esto Me parece que también hemos tenido Dios De las taquillas Vale, que consigamos cositas Ahí en el... En cuando... En el... En el refugio, tío Que esto sí Lo tenía en el primer juego Y... Y la verdad que estaba muy chulo Porque podía conseguir cositas Y me parece muy acertado Que lo hayan recuperado en ese también, eh Eso lo digo ya A ver, cuidadito, Sebastián Don Castellano Porque están cediendo cositas aquí Que antes no... Bueno, porque antes no nos salían Al entrar Al entrar Bueno, estoy buscando Estoy retrociendo por mi... Por mi propio paso Por donde pasamos Vale, aquí estaba la planta Vale Para ir al ordenador otra vez Porque por aquí Prácticamente no podemos hacer más nada En esta... En esta casa Así que, vale Vamos a ver si podemos regresar A donde estábamos Vale, esto lo habíamos mirado ya A ver Si esto lo habíamos mirado aquí Vale, pues bueno Vamos a ver si podemos regresar A donde estábamos Bueno, hemos conseguido No ha estado nada mal Venir al tema de la casa esta, eh Porque hemos conseguido Aparte de gel y todo este tema Hemos conseguido La escopeta Hemos conseguido La escopeta De todas maneras Esta casa tendremos que volver Cuando consigamos Virotes eléctricos, tío Porque Esa puerta me dejó Con intriga, tío Bueno, estoy cargando 34%, vale Nada 35, 36, 30, 40 Bueno, acuérdense de Creo que salimos A donde estábamos antes Si no me equivoco Volvemos al pueblo Y por aquí había una Una iglesia Que vamos a enterrar Y ahora Vamos a revisar la iglesia Por aquí A ver si Bueno, a ver si encontramos Algo por ahí Estos ordenadores Como nos teletransportan O algo, tío Vale Bien Pues nada Salimos a este sótano Vale Perfecto Bueno, aquí en el inventario Teníamos A ver Vale Eso es lo que quería poner Teníamos esta caja Que podíamos hacer cositas, vale Y voy a hacer Cartricho de escopeta Vamos a A ver Tenemos Si nos utilizamos Tenemos 41 Venga Bien Bueno Me ha gastado Pólvora Pero Bueno Uff Uff Tío Es que me pone Ay Su puta madre Joder Que le perdoné Por los tacos, tío Pero es que Vamos Joder Joder, tío El tema aquí También es Bueno Pues intentar Intentar La menos munición Gastar la menos munición posible Ese es el tema aquí Pero claro Venga Toma por culo No, no, no No, no No, no Joder, tío Pues no quería utilizar la Es que intento, chicos Pero es imposible, tío Ya veo que Bueno, prácticamente No va a ser casi imposible Bueno, pues Lo que le estoy diciendo Gastar la menos munición posible Porque tampoco Que en este juego No vayamos tan sobrados De munición Pero es que no podemos Hacer otra cosa, tío Vale, esto no Vale, está nada Vale, está la iglesia Que quería entrar Así que Bueno, vamos a ver Si podemos aquí Pillar algo Pff, aquí me da que también, tío Mátalo por detrás Castellano ¿Por qué lo avisas, tío? Ah, ya sabía yo Ya sabía Me cago en la hostia Qué mal rollo, tío Ya Al final no voy a terminarlo Ya se los digo yo Bueno Por lo menos Se ha quedado ahí Por lo menos Se ha quedado ahí Vamos a llevar un vistazo A la iglesia Espera que hay cinemática ¿Qué pasa? Oh, 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 oh Vámonos, castellano Vámonos Vámonos A la mierda Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vale, cúrate Es que es lo que les digo, eh Venga, toma Por saco Vale, vamos a coger este Este nada ¿Dónde está? ¿Dónde matamos al...? Ah, míralo A ver si tiene algo de esto aquí Bueno, que de un toque, tío Te... Bueno Vamos a ir dentro de la iglesia Vale Ah, menos mal, tío Bien Qué bueno Vale Por aquí hay que había Ah, mira Una estatuilla Vale Eres mía Vale Vale, perfecto Bueno, pero creo que aquí Hay algo más No, qué mal rollo, tío Cuando te persiguen Así que saben que te pueden Joder la vida Bastante bien Vale Vale, balas no tengo Bueno, debería Mira, otra estatuilla aquí Deberíamos 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 Ir al refugio E intentar Conseguir a mano Por las pistolas más que sea Bueno, vamos a poner el mapa Venga Vamos a avanzar un poco Eh, aquí tenemos Otro refugio Bueno, aquí tenemos Otro refugio Vale Como esta zona de aquí debajo Ya la hemos Ya la habíamos visto Bueno, mira Aquí Esta aquí Esta planta, por ejemplo No la pillamos Vale Entonces Bueno, y esta escalera ¿Dónde nos va? Coger Vale Es que nos encontramos Un montón de cosas Por aquí, tío Mira, mira Aquí hay una caja Dos cajas Hay aquí También oigo Tengo por aquí A peña Bueno, hay una escalera aquí A ver Vamos a investigar esto Joder, tío Que está todo petado, tío Oh, nos va a pillar, eh Nos va a ver, tío Mira, este de aquí Tiene virotes Como les digo, tío Es que No me canso de decirlo Lo repito más que Que otra cosa Pero la verdad que Mira, aquí tienen ¿Ves lo que hay aquí? ¿Ves todo lo que hay aquí? Como vale la pena Ahora Venga Como vale la pena Investigar todas estas cositas Vale Mira, ¿qué encontramos por aquí? Pues bastantes cositas, eh Vale Fíjense Fusil de precisión roto Cuerpo de este fusil de precisión Está seriamente dañado Con las piezas propiedades Se podría Reparar para su Anterior propietario No anda cerca Para decirnos Dónde podríamos encontrarlas Vale Salvo el cañón Todo parece estar bien Vale Necesito encontrar piezas Para arreglarlo Eso es lo que voy a decir Ahora podemos repararlo Sí, señor Y tenemos un franco, eh ¿Usted sabe lo importante Que es esto De tener un franco? En este juego Que podemos matar Los enemigos De lejos Imagínense Bueno, aquí hay un colgador Que es el que estábamos Oyendo antes Vale Vamos a ver si podemos ir a por él Bueno, habíamos marcado el refugio Vamos Oh, qué triste Tío Qué triste Vale 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 Tenemos marcado el refugio Aquí Vale Vale Esta casa es la que hayamos entrado Así que Bueno Mira Acá arriba hay una casa ¿Qué pasa aquí? Vale Se ha cerrado la puerta del garaje Mira Todas las cositas que hay aquí En este garaje, tío Nada Joder, tío ¿Qué me hacen gastarla? No quiero gastar las balas De la... No quiero gastar las balas De... De la escopeta Pero nos queda otra A ver Cuidado porque creo que aquí hay gente Qué... ... ... ... ... Joder, hay una mansión, tío Es que le digo que No, castellano, tío Vale Ah, no me fío de eso, tío Pero ni un pelo, tío Vale, en esta casa tampoco se puede No se puede entrar, no se puede pasar Bueno, en realidad para el refugio nos quedan 151 metros Que relativamente parecen cerca Relativamente, como les digo, eh Ah, qué bueno Me encanta la hacha, tío Porque mata de un solo Mira, aquí qué pasa Esto que no se puede abrir Bueno Ahora Vale, qué bueno, tío Vale, y por algo se puede subir aquí Seguro, tío A ver Misterio de hacer réplica de armas ¿Crees que has visto todo? ¿Crees que has visto esto antes? Aunque no consigues recordar cuándo o dónde En cualquier caso Te parece estupendo Así que decides guardarlo En tu habitación Por supuesto Joder Qué importante es Tío Revisar todo en este juego Me estoy dando cuenta ahora mismo Lo importante que Ya se los digo ya, eh Aquí hay una escalera Aquí hay una escalera Aquí hay un hilo Aquí hay un hilo No voy a pasar Para un bote de cristal Que tenemos en el fondo No voy a pasar Por aquí Pero es a ver Si activamos cualquier cosa Si tocamos ese hilo Y... Las mamos pardas, eh Espérate, espérate a ver Ah, mira Vale Tío Tío Porque se ve la casa así Toda ondulada, colega S adjustmenta ¿Quinta TIEE Sin Estoy seguro que de aquí me usará algo, tío. Vale, creo que lo que podemos hacer fue un fusible. Tenemos cositas, ya podemos hacer. Me ponía a coger aquí, vale. Vale, petición de evaluación psicológica del DPSK, fecha 16 de noviembre de 2014, directivo de Castellano. Tras la sucedida en el Hospital Psicológico de Bacon en octubre de 2014, la normativa del departamento requiere que atienda a una evaluación psicológica obligatoria. Preséntese en la división de normas e información para concertar su evaluación de aptitud para el servicio de Wayne, Servicio Psicológico. ¿Qué demonios hace esto aquí? Sí, eso mismo me estaba preguntando ya ahora mismo, tío. ¿Qué hace nuestro informe aquí? ¿Eso es? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? Vale, luego voy a abrir el armario Vale, salimos No, por aquí Este ya no Vale, aquí volvemos a aquí Tenemos que salir por aquí Por aquí Vale Vale, no sé cuándo salimos, tío Vale, cerrada esta puerta Creo que habíamos salido por aquí Cerrada esta puerta Así que nos están haciendo la puñeta Para que salgamos por el otro lado Seguro, vamos Vale, esta arranjada ¿No? ¿No? ¿Estamos? 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 A ver, ¿por qué no podemos salir por ningún lado o qué? Oh, yo me estoy equivocando, claramente Vale, esta está cerrada Nada por aquí, tío Ah, vale, que a lo mejor tenemos que aquí Archivo número 15 Entrevista con el detective Sebastián Castellanos Detective, ¿podría hablarme de aquel día en el hospital psiquiátrico Picon? Ya se lo he contado muchas veces Repasémoslo una vez más Más que una entrevista, esto parece un interrogatorio Por favor Detective Ese soy yo Vale, algo tenemos que hacer aquí dentro Estamos como recordando Vale Informa psicológica Vale, archivo de evaluación Aunque libre de cargo Por las desapariciones del detective Oda Y de la detective Junior Kidman Las declaraciones del detective Castellanos acerca del incidente En el hospital psiquiátrico de Picon Han sido Vagas y Evasivas Aunque al principio se mostraba Reacio, hablar con sus especialistas De salud mental El detective Castellano acabó Sincerándose Respecto a lo sucedido aquel día En mi opinión Profesional Sufre delirios Paranoicos La reciente muerte de su hija Combinada Con la que se hiciera en Picon Recibimos una llamada Pasaba algo en el hospital psiquiátrico Picon Entramos Pero no era el hospital Era Otro sitio ¿Estás seguro de que eso es lo que vio? Mi historia no va a cambiar Joder Ese lugar era como el infierno Un mundo distinto Y todo esto ocurrió en el hospital Acabo de decir que no Dios es que no lo entiende Entiendo que ha sufrido un estrés considerable Eso fue la terapia que me obligaron a hacer después Lo que pasó Me simeriza todo Joder A esa versión de la realidad Quizás si le abrimos los ojos Ante esta noción Las cosas le irán mejor Me estaba analizando O es que sabía algo que yo desconocía Madre de la mano hermosa, tío Por favor, se nos abrió esta puerta, tío ¿No puedes dejarme aquí? Sabía yo Uff, que mal rollo, tío Sabía que estaba en casa cuando entramos Uff, ya me daba mal rollito No Voy a coger la escopeta, acá estoy lleno Que sí, que sí que hay cosas aquí Vicon No puedo haber vuelto Una mejora, tío Que paranoia, colega Uff Mal rollo, eh Mal rollo Ya no leío Coño ¿Acaso solo eran recuerdos? ¿Qué quieres? Sebastián, ¿estás bien? Tus constantes vitales se han disparado Te iba a dar un infarto Vi Vicon Estaba allí otra vez ¿Cómo es posible? Este es un stem totalmente nuevo No lo sé Pero sí sé lo que vi Dios, espero que no ocurra otra vez Esto ya es bastante malo No quiero tener que revivir el pasado una y otra vez Este sitio intenta jugar conmigo No puedo distraerme Debo encontrar a Lily Vale Vale, gel rojo Este mistero líquido de color rojo sangre Se usa para desbloquear Las secciones De mejora de habilidades Vale Un bitote Buah, tío Vale, ahora creo que sigo yendo, vale Vale, ahora sí, perfecto Bueno Bueno, hay bastantes cositas que mirar aquí Fijaos que... Joder, colega Fijaos Fijaos Como está esto Bueno, hay una casa aquí encima Que me muero por ir a verla Pero... Vamos a hacer una cosa Bueno Bueno, en verdad me muero por investigar todo esto, eh Vale Vale, ese tampoco se abre Vale, aquí había creo que un... Vale, creo que había una caja aquí... Mira, 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 plantas Uh, 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 de las chungas Vale Bueno, vamos aquí a este garaje con cositas Vale Vale, perfecto Vale 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 ¿Una planta? Este... Este... Vámonos Vale Vale ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? Venga, ¿qué os pasa? Lezco ¡Vámonos ! ¡Vámonos! 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 Vale 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 Vale, vamos a entrar aquí Bien Porque cada vez que hay una generita Bueno, te tuvimos suerte, en verdad ¿Pero qué os pasa, tío? Vale 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 Vale, entonces se puede romper. Amigo mío. Amigo mío. Bueno, pues por algún lado tendremos que poder pasar para esa zona. Y me da que aquí vamos a tener esa gasolina derramándose ahí. Bueno, pues me da que vamos a tener... Pues mucha terita hay que cortar aquí, eh. Vale. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar hoy por aquí. Llevamos una hora y pico ya del Splay. Se nos ha ido de las manos hoy, pero bueno, es que... Vamos paseando. Puedes usar la vegetación para acordarte cuando tu cuerpo cambie de color. Vale. Qué bueno. Esto no lo teníamos en el otro, eh. Ya se los digo hoy bien. Vale, vamos. Vámonos por aquí, Guille. Bueno, toda esta zona tenemos que... Bueno, pues que mirarla es mucho mejor. Pero bueno, así podemos llegar aquí. Vale. A ver. Vamos a entrar. Vale, jugamos todas estas cositas. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar al refugio hoy, que es lo que quiero. Y despedir al Splay de allí. Vale, clavos. Estos clavos de acero necesarios son como los normales. Se utilizan en la construcción. Sirven muy bien de metralla. Este componente se puede usar en fábrica de objetos. Vale. Bien. Vamos a ver si podemos llegar al refugio. Joder, imaginaos Fijaos como está todo esto aquí, tío Ah, vale Que bueno Vale Tenemos que gastar aquí un virote eléctrico A ver Bien Aquí tenemos otro, vale, sí No lo puedo creer, tío No lo puedo creer, no lo puedo creer Tiene el mejor capítulo Bueno Bueno, pues nos han matado Vamos a terminar el capítulo este por aquí Llegamos al refugio Bueno, no me dio tiempo de coger la La escopeta Tampoco teníamos mucha vida Por eso, como les digo Los zombies te dan ahí, tío Y te quitan la vida de, bueno, pues de nada Así que, bueno, vamos a ver dónde Vamos a reparecer ahora A ver si tenemos suerte Aparecemos en Posen el refugio A ver Venga Tranquila, no te vas a levantar más Qué buena la escopeta, colega Vale, por fin Por fin Nada, vamos a guardar Como les digo Bueno, las voy matando Bueno, le hemos metido Pues una buena batida Y al juego en este capítulo O sea, por aquí tenemos Las cafeteras Bueno, pues necesito el espejo Vale Vale, chicos Bueno, pues En el próximo El primero que vamos a hacer Va a ser subir todas las habilidades Que hemos cogido Por bastantes cositas En estos dos últimos Capítulos Vale, informe Vale Se lo haremos más adelante Pero bueno Como les digo Vamos a curarnos la vida Bueno, café Ahora Esta puerta Ah, vale No, no, no Entra, entra Bueno, chicos Despedimos el capítulo Por aquí Le hemos pegado fuerte En estos dos últimos capítulos Como les digo Y Bueno En el próximo Lesper lo que haremos es Va a ser Lo primero de todo Subir las habilidades Virote de humo El virote libera Una nube de humo En torno Punto impacto Vale Perfecto Ya lo investigaremos mejor Y Lo que vamos a hacer Va a subir las armas Habilidades de castellano Y después Vamos a hacer Podemos llegar A la misión principal Que por cierto Nos queda por aquí cerca Bueno Hemos venido desde aquí Bueno Revisando todas estas casas Todas estas cosas Hasta el punto del refugio Nos queda una zona libre Que investigar Que la investigaremos También Y Ya directamente Vamos a ir a La misión principal Pero bueno Quería como les digo Del principio del desplay Coger cositas Para poder subir las habilidades Para seguir Hacia adelante Subir un poquito El nivel del De las armas Y del Y del personaje Así que nada Chicos Lo damos por aquí Como les digo siempre Espero que les esté gustando Este huevuitín A cuidarse mis hijos Adiós Gracias por ver el video